Adolfo Arjona, la noche, COPE, estar informado. La crónica negra. Nadie se salvaba de la brutalidad del ángel de la muerte. Desde su siniestro laboratorio en el interior del campo de concentración de Auschwitz, el doctor Josef Mengele ponía en práctica los más violentos y dolorosos experimentos, los prisioneros de origen judío. Superviviente de Auschwitz. Como niños aprendimos a complacerle rápidamente, nos aterraba. Cualquiera que no lo complaciera desaparecía. Intentaba cambiarles el color de los ojos mediante la inyección de sustancias químicas que casi siempre los dejaba ciegos. Desamputaba diversas partes del cuerpo para saber cuánto fallecían por la pérdida de sangre. Les arrancaba los ojos, sin usar anestesia, para coleccionar los diferentes cromatismos del iris. Les estirpaba fragmentos de la médula espinal, dejándolos inválidos o los sometía a cambios de presión extremas en cámaras despresurizadas, provocándoles la muerte por la presión en el interior del cerebro, aunque algunos antes de morir caían en tal estado de locura que se arrancaban ellos mismos los ojos, o la piel o el pelo. Pero Mengele no se detenía ahí. Obsesionado con la pureza de la raza aria, buscaba la mejor manera de esterilizar a los judíos para evitar la propagación de aquella raza podrida, según el concepto nazi. Para ello les inyectaba a las prisioneras diferentes sustancias químicas en los ovarios, que en muchos casos acababan con sus vidas, mientras que a los hombres los exponía fuertes ráfagas de rayos X, que les causaba grandes quemaduras. Tras la caída del Tercer Reich, Josef Mengele logró huir a Latinoamérica, donde se mantuvo al margen de los juicios de Nuremberg, falleciendo a los 68 años, en circunstancias que no han quedado del todo claras. Era el final del Dr. Mengele. Y el principio de su leyenda. Como siempre hacemos, para entender al personaje del que hablamos, vamos a remontarnos a su infancia. ¿Qué sabemos de la infancia de Josef Mengele? Josef nació en el estado de Baviera, en Alemania, el 16 de marzo de 1911. Él era el mayor de tres hijos, de un matrimonio de industriales, que había amasado una buena fortuna, y claro, eso le permitió crecer en un entorno sofisticado, en un entorno adinerado, lo que suponía una ventaja para que, cuando ya fue mayor, las cosas fueran más fáciles. Con su padre, Karl, parece que no se llevaba muy bien, pero a su madre, Gualgurga, la quería mucho, a pesar de tratarse de una mujer un tanto severa. ¿Estamos hablando de una familia que estaba cercana a los ideales nazis? Sí, sin duda. Tanto es así que en el año 1933, Karl, el padre de nuestro protagonista, ante la necesidad de Hitler por encontrar un lugar para dar un discurso en la localidad de Gunzburg, le ofreció su salón industrial. Y bueno, aquel gesto, además de proporcionarle una buena suma económica, le ayudó a estrechar los lazos con el nazismo. José Manuel, ¿es cierto que el joven Josef sintió atracción por la medicina ya desde bien pequeño? Sí, esa fue precisamente la carrera que cursó en diferentes universidades, en Munich, en Baviera, en Bonn. Y en 1935 se doctoró en antropología y fíjate, lo hizo ni más ni menos que con una tesis doctoral que hablaba de las diferencias raciales del ser humano en base a la estructura de la mandíbula inferior. Pero es que tres años después se doctoró en medicina con otra tesis más o menos del mismo estilo. Se titulaba Estudios de la fisura labial mandibular en ciertas tribus. Apuntaba a modos. Efectivamente. Y aparte de eso, Josef trabajó un tiempo en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de la Universidad de Frankfurt. No es complicado percibir, viendo las tesis doctorales en las que trabajó Josef, que su vocación no era la medicina curativa, sino aquella que planteaba controvertidos aspectos antropológicos y genéticos. Siguiendo los ideales de sus padres, Josef estaba convencido de la superioridad de la raza aria, convirtiéndose así en un radical antisemita que odiaba al pueblo judío. Más allá del enfoque tendencioso de su actividad profesional, Josef Mengele, quien ya había formado parte de las juventudes hitlerianas, se afilió en el año 37 al partido nazi, formando parte de las SS un año después. A pesar de que nuestro protagonista se había casado en el año 1938 y de que tuvo un hijo, parece que él se dedicó en cuerpo y alma al nazismo, ¿o no? Y empezó en aquel mismo año 38 sirviendo durante seis meses en un regimiento de infantería ligera de tropas de montaña. Dos años después, en el 40, comenzó un periplo de tres años en una unidad Wafem, donde pondría en práctica su labor como médico. Pero en 1942, estando destinado en la ciudad rusa de Rostov, fue herido en una pierna y fue declarado no apto para el combate. Pero aquello no evitó que fuera ascendido a capitán por su valor en el campo de batalla y que siguiera su labor como médico en diferentes lugares, terminando por recalar en el tristemente popular campo de concentración de Auschwitz. Me decías que su labor como médico en diferentes lugares, ¿podemos considerar a Josef un médico experimentado en ese momento? No exactamente, porque aparte de algún caso puntual, él no se había dedicado al tratamiento de pacientes. Él sobre todo se había metido en ese ámbito de las investigaciones genéticas, antropológicas, las que antes hemos mencionado. La verdad es que en Auschwitz podía haber acumulado bastante experiencia porque eran muchos los presos que caían enfermos o heridos, pero él seguía sin sentir interés por el tratamiento de las enfermedades, sino por otras cuestiones mucho más siniestras. José Manuel, le tenemos ya situado en el campo de concentración de Auschwitz. ¿Cuál era el cargo de Mengele en este campo de concentración? Él entra en este campo sustituyendo a un doctor que había enfermado y desde ese momento, hablamos del 24 de mayo del año 43, se convierte en oficial médico, pero no era oficial médico en jefe. Ese cargo lo tenía el doctor Eduard Tuit, que era su superior, pero ser oficial médico no era cualquier cosa. Y a Josef le tocó estar al cargo de lo que era conocido como el campo gitano, una especie de sección dentro del campo de concentración de Auschwitz. Cuentan que Josef Mengele, aprovechando su buen aspecto físico, fliteó con varias mujeres dentro del campo de concentración. Una de ellas fue la cantante francesa Fania Fenelon, que pertenece por aquel entonces a la orquesta de Auschwitz. Durante una entrevista realizada muchos años después, la artista habló de sus encuentros privados con el médico. También trascendió la posible relación de Mengele con la popular nazi Irma Grese, conocida como la perra de Belsen, una de las mujeres nazis más violentas y brutales en la historia del Tercer Reich. ¿De dónde venía este apodo, el apodo de El Ángel de la Muerte? Ese apodo nació precisamente durante su estancia en ese campo de concentración en Auschwitz porque Josef solía esperar junto a la andenga esos trenes que venían cargados de prisioneros y que llegaban al campo de concentración. Allí mismo escogía aquellas víctimas que formarían parte de sus experimentos o del trabajo forzado y seleccionaba parte a los que directamente serían enviados a las cámaras de gas. ¿Cómo realizaban esa selección entre prisioneros? Bueno, era muy sencilla. A la cámara de gas iban los niños, los ancianos, las embarazadas, incluso aquellos que tenían problemas de movilidad. Y los que se quedaban fuera de ese grupo eran obviamente hombres y mujeres jóvenes y que tenían buen estado de salud. Y esas elecciones las hacía con un gesto de superioridad, sin la más mínima compasión y de hecho él mismo llegó a matar allí a algún que otro preso por cometer un error o por desobedecer una orden. Superviviente de Auschwitz Permanecía de bien de nosotros como un apuesto demonio que decidía sobre la vida y la muerte. Parecía un profesor de ballet dirigiendo una polonesa. Un demonio que encontraba placer en su trabajo. Izquierda y derecha, derecha e izquierda. Él iba indicando los movimientos con las manos. Fueron varios los supervivientes del holocausto nazi que llegaron a conocer a Josef Mengele y que destacaban esa curiosa mezcla entre elegancia y crueldad. Una de esas personas que logró salir con vida de Auschwitz es Eva Rorsch. Todo el mundo estaba asustadísimo y el pánico que mostraba la voz del supervisor nos asustaba más todavía. Finalmente aparecía Mengele con su séquito un hombre elegante que parecía el rey del universo. Entraba, echaba un vistazo y empezaba a contarnos. Vestía de forma inmaculada. De vez en cuando llevaba guantes en las manos y aquella tiza y empezaba a contarnos. La relación entre los sujetos de experimentación y su dueño es algo muy difícil de explicar y no estoy muy segura de llegar a comprenderla. No es el único testimonio de una superviviente de los nazis. Años después de la caída del Tercer Reich una prisionera Elizabeth Bernstein contó lo siguiente Nos descargaron en Auschwitz y allí estaba el famoso doctor Mengele diciendo izquierda, derecha, izquierda, derecha. Estábamos desconcertados. Las madres corrían tras sus hijos. Los hijos corrían tras sus padres. Un oficial de las SS alto y apuesto caminó junto a nosotros yendo y viniendo inspeccionándonos. Era Mengele en busca de un intérprete. Descubrió que yo hablaba alemán además de mi lengua materna y me reclutó indicándome Haz la misma pregunta a todos los adultos ¿Cuántos años tienes? Pregunta en húngaro y dímelo en alemán. Y así lo hice mientras él indicaba la dirección que cada prisionero debía tomar. A todos los niños los mandaba a la fábrica con su gruesa humareda gris que escupía continuamente humo hacia el cielo cubierto. También los ancianos iban en esa dirección. Es cierto que la actitud de Mengele solía engañar a veces a los prisioneros. Sí, sí porque físicamente era un hombre elegante con mucho porte pero es que además poseía una gran cultura sobre el mundo literario y musical. Entonces jugaba al engaño porque en ocasiones los prisioneros se topaban con un hombre carismático de buenos modales. Ese era su método un tanto diabólico de meterse a los presos en el bolsillo para luego saltar sobre ellos cuando fuera necesario. Eva Moses superviviente de Auschwitz Algunos niños decían que Mengele se portaba muy bien con ellos que les daba galletas y chocolate que era muy simpático pero mi experiencia no fue así en absoluto. Yo sabía que estábamos a su merced y que si él nos quería muertos acabaríamos muertos. También sabía que nos mantenía con vida porque éramos valiosos para sus experimentos. Decías que tenía una cultura musical muy abultada he leído en algún sitio corrígeme si me equivoco que Mengele usaba a veces la música como parte de su ritual de selección. Sí, es asombroso pero era así. Hay prisioneros que recuerdan cómo durante la selección de presos sonaba de fondo un vals muy alegre. Cuando acababa la selección y ya estaban a un lado aquellos prisioneros que serían asesinados empezaba a sonar una pieza sombría de Johann Sebastian Bach. Ese era el momento en el que se encendían las cámaras de gas o los hornos crematorios. Digamos que todo formaba parte de un juego donde la música era en ocasiones una especie de telón de fondo. a pesar de ello a pesar de su maldad Josef Mengele resultaba un hombre tan apuesto que era capaz de enamorar a prisioneras que ya sabían de antemano que estaban ante una bestia. Así lo contó años después una de aquellas mujeres que sobrevivieron al holocausto nazi. Le encantaba exhibirse delante de nosotras con su olor a jabón perfumado su elegancia y su atractivo. Llevaba una camisa muy bonita de color azul. Había chicas que me decían Gizzy no sabes lo que me gustaría acostarme con Mengele. Era otra manera de volvernos locas. Tenías que estar loco para estar oliendo los crematorios y verlo como un hombre atractivo con el que te gustaría pasar la noche. Este es un tipo que fue mucho más allá porque cuentan que Mengele parecía actuar incluso sobrepasando los límites impuestos por el propio Himmler. Sí, porque los nazis buscaban mano de obra y por eso en las elecciones de otros campos de concentración se hacía la criba dejando a bastantes supervivientes. Pero las elecciones de Mengele mandaban a las cámaras de gas en ocasiones a un 90% del cargamento de prisioneros. Además, en teoría la selección debía realizarse entre varios médicos de cada campo pero en este caso Josef cruzaba la línea y casi siempre hacía él solo esa criba por supuesto con el consentimiento de otros médicos que se quitaban así encima pues aquel trabajo que consideraban pesado. Hemos hablado de un Mengele falsamente educado ¿verdad? Pero también de un Mengele que perdía los nervios y mostraba su auténtico rostro. Eso ocurría a veces pero sobre todo cuando algo interrumpía el venerado proceso de selección. Se recuerda por ejemplo el caso de un anciano que ya había recibido la orden de ir a una columna de prisioneros pero por error caminó hacia otro grupo pues el propio Josef cogió una porra y le rompió el cráneo a golpes delante de todo el mundo y algo parecido ocurrió con una judía que quiso evitar la fila de la cámara de gas Mengele se dio cuenta y la emprendió a golpes contra su cabeza tanto que la chica pues quedó completamente ensangrentada y también las manos de nuestro protagonista la judía moribunda fue trasladada a la cámara de gas mientras que Mengele se limpiaba las manos con agua perfumada Hacemos un alto en el camino dejamos por unos minutos al siniestro Josef Mengele para conocer algunos detalles de la vida de otro personaje fundamental en la historia de la Alemania nazi él es Otto Skorzeni ingeniero coronel austriaco de las SS especialista en operaciones especiales y en acciones de espionaje y sabotaje destacado nazi que recaló en España donde pasó sus últimos años de vida y para conocer más detalles sobre el que fue considerado el hombre más peligroso de Europa cuyo apodo era el Caracortala nos acompaña el escritor Blanco Corredoira él es el autor de la novela histórica Objetivo Skorzeni de la editorial La espera de los libros querido Blanco muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE buenas noches encantado vamos a viajar si te parece a la Alemania nazia a esa época de la segunda guerra mundial en ese contexto que qué tipo de actividad ejercía este tal Otto Skorzeni bueno Otto Skorzeni no es militar es un ingeniero como lo había sido su padre él nace en Viena a principios de siglo en el año 8 y en el momento de la Alemania nazi él es digamos otro entusiasta de la causa nacional socialista pero era ingeniero y cuando le sorprende la guerra entonces ya se incorpora como voluntario en una unidad de cierta élite que es la de la CSS que era la primera división ley de estandarte Adolf Hitler donde los voluntarios solían ser gente de una estatura importante como la de Otto Skorzeni 1,93 y digamos que el prototipo de alemán y esa era su situación en el momento en el que empieza la guerra Blanco algunos hablan de que protagonizó el rescate de Mussolini ¿me puedes hacer un brevísimo resumen? Bueno para decirlo muy brevemente el rescate de Mussolini es una operación de de comando una operación especial como la que se ha podido llevar a cabo recientemente con Bin Laden porque es un desembarco en planeadores a una altura de 2.200 metros en el Gran Sasso en Italia yo he tenido la ocasión de estar allí en un refugio hotel de montaña para esquiadores y es una operación muy brillante es controvertida hoy en día la historiografía pues se plantea las dudas de qué parte cuál fue su contribución porque por un lado la operación intrínsecamente militar fue diseñada por los paracaidistas porque él se integró en una división paracaidista pero lo que nadie niega es que fue Hitler personalmente el que entrevistó y seleccionó a Otto Skorseni para participar en esta misión para hacer las labores de inteligencia porque él estaba encuadrado dentro del aparato de inteligencia de la oficina central de seguridad del Tercer Reich y para hacer para encontrar el paradero del que había sido detenido arrestado el Duche correcto fíjate que me señalabas al principio el carácter civil no militar del personaje me hablas de que él forma parte de la estructura de inteligencia porque era entonces conocido como el hombre más peligroso de Europa bueno ese es un nombre o un apelativo que le conceden los americanos hacia el final de la guerra porque su trayectoria fue verdaderamente brillante nadie tiene la certeza de las razones por las que él fue encuadrado dentro porque él digamos que hace la guerra dentro después de la segunda división de las SS está en el frente oriental donde cae enfermo recibe la cruz de hierro está en los Balcanes tiene una serie de destinos pero por algún motivo que no hay certeza pasa es fichado por la oficina de inteligencia de la RSHA esta oficina central de seguridad que a las órdenes de Walter Schellenberg un abogado muy brillante y va a llevar labores de inteligencia en zonas de en países del este fundamentalmente pero diseñando operaciones de rescate operaciones de comando etcétera y ese en ese momento cuando en septiembre bueno realmente en junio cuando es detenido arrestado cuando el gran consejo fascista Mussolini cuando le llaman del cuartel general del Führer para entrevistarse con él y es cuando se incorpora a esa misión tan apasionante que tendría que hacerse una película porque es una cosa correcto pero insisto ¿por qué se le considera al hombre más peligroso de Europa? bueno eso llega después porque él no solamente participa en esa brillantísima misión en la que su contribución es importante pero no fue el único toda la propaganda nazi le otorga a él y el propio Hitler le otorgan a él el mérito de la operación él pasa a ser un héroe pasa a a tener los máximos reconocimientos y y una leyenda luego además participa también en la operación de secuestro del hijo del regente de Hungría también con éxito y finalmente en la batalla de las Ardenas él hace por encargo directo de Hitler hace una operación de infiltración de tropas disfrazadas de americanos que fracasa pero los americanos se dan cuenta de esta operación e incluso le atribuyen que tiene intención de asesinar a Eisenhower entonces esa es la razón por la que y porque era un hombre pues de una fachada y de un porte pues muy tremendo claro en el año 48 es cuando empieza a perderse la pista de Otto Skorzeny a raíz del desmantelamiento de un campo de concentración y la huida que hace termina recalando en nuestro país en España dicen que se convirtió en un hombre de negocios ¿cómo recaló en España? bueno lo que sabemos es que Skorzeny está en un campo de desnazificación después de haber sido absuelto por un tribunal en Nuremberg y entonces sale de ese campo de desnazificación parece ser que él mismo lo reconoce que le facilitan la salida y la mayoría de los autores coinciden en que los americanos debieron aceptar que el destino más amable para él era España porque él así lo quería y porque el miedo de los americanos es que estas personas que habían estado dentro de los servicios de información fueran capturados por los soviéticos entonces se le facilitó de alguna manera la salida ¿cómo? pues el cónsul español en Hamburgo José Spotorno libra un pasaporte con una identidad falsa que él utilizaría durante muchos años que es la de Rolf Steenbauer que era el nombre de su abuelo materno pero un nombre que pasaba totalmente desapercibido porque como en Alemania solamente se utiliza el primer apellido del padre o las mujeres la del marido pues pasa totalmente desapercibido y así entra en España en el año 50 y como cuento en la novela pues es acogido por unas personas muy concretas que no por el régimen sino por personas muy poderosas pero que le facilitaron la vida Todos sabemos el papel que jugó la estructura de inteligencia israelí el Mossad ¿cómo es posible que lograra escapar de las garras del Mossad? Bueno Otto Skorseni no es una figura que tuviera delitos de sangre había sido absuelto por el tribunal de Nuremberg no hay ni un solo testimonio que le involucre en delitos o crímenes de guerra o contra la humanidad por lo tanto no era un objetivo ni del Mossad entonces cuando se interesan por él es con motivo de que como digo yo las montañas se comunican por las cumbres diversos jefes de estado se interesaban por la figura de Skorseni porque pensaban si yo estoy en peligro necesito el asesoramiento de alguien que sepa cómo se llevan a cabo estas operaciones magnicidios secuestros etcétera entonces Nasser el presidente egipcio se interesa y traba amistad con Skorseni como también lo haría luego el rey Hussein y distintas hasta Fidel Castro manifestó su interés en conocerle entonces el interés que tenía el Mossad en trabar el contacto con Skorseni era porque querían su mediación con respecto al programa armamentístico de Egipto es decir quería que Skorseni ayudara a Israel a desmantelar el programa de misiles de Egipto como podrás comprobar un personaje que nos trae a la mente personajes absolutamente contemporáneos de nuestra vida en todo caso objetivo Skorseni lo firma Blanco Corredoría Blanco gracias por atenderme gracias y buenas noches gracias un saludo superviviente de Auschwitz di a luz en Auschwitz y él dio la orden de que me ataran los pechos porque no se me permitía amamantar a mi bebé Mengele estaba haciendo un estudio científico sobre cuánto podía resistir sin alimentos una niña recién nacida tardó siete días al séptimo día viene y me dice mañana esté preparada vendré a llevármelas a ambas a Mengele me gustaba especialmente contar con gemelos me servían para estudiar cuestiones relacionadas con la herencia y la raza pura y allí en el campo de concentración de Auschwitz pudo tener varios a su alcance tanto recién nacidos como en edad infantil Eva Kort superviviente mi madre nos cogió a mi hermana gemela y a mí de la mano y nos quedamos en aquel lugar congeladas no se movía me di cuenta me di cuenta de que mis dos hermanas mayores y mi padre habían desaparecido en la multitud y nunca nunca más los volví a ver un oficial de la SS iba de un lado a otro del andén gritando en alemán Zwillinge Zwillinge que quiere decir gemelos se paró nos miró a mi hermana y a mí y preguntó ¿son gemelas? mi pobre madre no sabía qué decir y se le notaba el miedo al preguntar ¿eso es bueno? y entonces el oficial de la SS movió la cabeza afirmativamente y mi madre dijo sí son gemelas a mi madre la llevaron en una dirección a nosotras en la dirección opuesta y al mirar hacia atrás vi como extendía los brazos José Manuel ¿de qué estamos hablando? bueno estos gemelos los llevaba a unos barracones especiales aquellos niños llegaron a pensar que de esa manera habían logrado salvarse del horror de la guerra y también lo creían sus padres y es cierto que ellos eran tratados algo mejor al principio pero sólo al principio esos niños participaban en experimentos que aún sin tener el más mínimo rigor científico eran financiados por el gobierno nazi uno de esos experimentos era el intentar cambiar el color de los ojos de aquellos niños mediante la inyección en ellos de sustancias químicas que casi siempre los dejaba ciegos otro era el de amputar partes del cuerpo para ver quién moría antes por la pérdida de sangre incluso en una ocasión llegó a intentar crear siameses a partir de gemelos uniendo las venas de los dos hermanos finalmente terminaron muriendo de forma muy dolorosa por culpa de una grave infección ¿qué ocurría con los niños que sobrevivían? los que sobrevivían terminaban siendo asesinados y sus cuerpos se diseccionaban como una especie de prueba de los experimentos a los que habían sido sometidos aunque algunos sobrevivió uno de ellos por ejemplo contó que lo pusieron junto a su gemelo en una mesa de operaciones le inyectaron en la espalda un líquido muy doloroso le pusieron sondas fueron puestos boca abajo durante horas y pasaron un buen rato dentro de una cubeta de agua helada ¿qué más nos cuenta la historia? hay casos que son espantosos como ese experimento durante el cual Joseph le arrancaba los ojos a los prisioneros estando completamente conscientes o sea hablamos sin anestesia y los colgaba en un panel allí tenía una especie de muestrario de los diferentes colores de ojos que existían también al igual que buscaba cambiar el color de los ojos lo intentó con el color del pelo usando inyecciones corporales con productos químicos que causaban un dolor espantoso a otros prisioneros por ejemplo los dejó inválidos porque les estirpó parte de la médula espinal en Auschwitz Joseph Mengele pudo saciar su maldad con personas que padecían enanismo el doctor quería experimentar con ellos por lo que muchas de estas personas sufrieron la extracción de sus dientes y la anestesia las fusiones de sangre de grupos sanguíneos diferentes al suyo y exposiciones brutales a rayos X sin ningún tipo de protección hay un aspecto que igualmente interesaba mucho al doctor Mengele me refiero a la esterilización de los judíos claro estaba muy interesado en la esterilización masiva así que usó a muchas prisioneras para inyectarle los ovarios sustancias que en muchos casos acababan con sus vidas pero igualmente estudió las muertes de los prisioneros cuando eran expuestos como ya hemos mencionado antes a los rayos X a temperaturas bajísimas por medio de inmersión en agua helada o incluso a cambios de presión extremas en cámaras despresurizadas en estos últimos casos los presos morían por la presión en el interior del cerebro aunque en algunos casos antes caían en tal estado de locura que ellos mismos se arrancaban los ojos la piel el pelo más allá de estos casos el colmo de la maldad es cuando Mengele decide financiar el estudio de esterilizaciones pero en este caso en masa si la idea era usar rayos X pero con enormes máquinas que lanzaran ráfagas a la población judía para así evitar los embarazos Mengele y sus ayudantes creían que una sola máquina una máquina de buen tamaño podría esterilizar a unas 300 personas en un día pero claro las pruebas que se hicieron demostraron que lo único que conseguían era provocar grandes quemaduras en los prisioneros así que pasaron de nuevo a las esterilizaciones individuales en el caso de los hombres estirpándole los testículos y bueno a veces no usaban anestesia el material estaba completamente sin esterilizar y los doctores no se lavaban las manos antes de operar lo hacían con una total falta de código profesional y ético otro de los testimonios que han perdurado en el tiempo es el de la prisionera Magda Bass a quien usaron en algunos aquellos experimentos para la esterilización la mujer contaría lo siguiente fui elegida con otras mujeres para recibir inyecciones en la boca y en los labios allí estaba Mengele observándonos algunos días después a la mayoría se le hinchó la cabeza todas ellas desaparecieron yo tuve suerte porque a mí no se me hinchó poco después me llevaron al mismo lugar con más mujeres en esa ocasión recibimos inyecciones en el brazo Mengele de nuevo nos observaba al 90% de las inyectadas aproximadamente se les hincharon las piernas y los pies también ellas desaparecieron más adelante cuando vine por fin a Estados Unidos quise concebir un hijo pero no pude los médicos de la clínica mayo me han dicho que tal vez haya quedado estéril por culpa de aquello que me aplicaron es cierto que Mengele llegó a vender prisioneras a un laboratorio externo si los nazis le daban tan poco valor a las prisioneras que accedieron a vender algunas a una empresa farmacéutica alemana que estaba probando fármacos para esterilizar a mujeres compraron a 150 presas que fueron vejadas de todas las maneras posibles no faltaba en el laboratorio de Mengele los experimentos con descargas eléctricas para estudiar sus efectos en los cerebros de los prisioneros judíos un testigo presencial contó años después lo que contempló en una de aquellas siniestras salas en la sala donde se llevaban a cabo los servicios médicos una de las mujeres estaba todavía conectada a una máquina eléctrica posiblemente para la experimentación de electrochoque ya no sabían dado órdenes de tener preparada una camilla para sacar a las mujeres dos de ellas estaban muertas otras dos habían caído en coma las otras respiraban con dificultad ninguna estaba consciente noté que las vivas aún tenían los dientes apretados y que les habían puesto en la boca pedazos de papel algunos de los prisioneros muertos en los experimentos del doctor Mengele eran diseccionados introducidos en cubetas con ácido hasta que sus huesos estuvieron libres de carne aquellos esqueletos fueron enviados a Berlín como una especie de muestrario de la degeneración de los judíos los que no eran disueltos en ácido presentaban un aspecto espantoso eran cadáveres desmembrados con quemaduras extrañas con heridas infectadas con un color azulado y todos esos experimentos y esas muertes eran en opinión de Josef Mengele en pro de la purificación de la raza aunque para ello tuviera que usar como cobayas a seres humanos José Manuel ¿qué ocurrió con Mengele cuando el nazismo comenzó a desmantelarse? se ve que se ve que Josef se dio cuenta de lo que estaba pasando porque hizo cargar en un vagón unos cajones dirigidos a su vivienda particular en los que al parecer llevaba el oro de las extracciones dentales de los prisioneros al sospechar que el tercer rey se venía abajo quiso asegurarse un futuro económico ya a finales del año 44 el comandante Richard Baer pidió el desmantelamiento del campo de concentración de Auschwitz y aquella era una orden que procedía del mismísimo Himmler y el 17 de enero del 45 ante el inminente final Mengele abandonó escondidas las instalaciones o sea que además de un asesino era un ladrón ¿dónde se dirigió tras abandonar a Auschwitz? primeramente se fue al campo de Kroos Rosen pero este fue igualmente desmantelado y entonces huyó disfrazado de miembro de la infantería alemana usando por supuesto un nombre falso para escapar de la justicia y es curioso pero fue detenido como prisionero de guerra aunque al desconocerse su auténtica identidad finalmente fue puesto en libertad Elin Rosenbaum director del departamento de investigación de Estados Unidos no tenía el tatuaje típico con el grupo sanguíneo con que las SS solían marcar a sus miembros aquel tatuaje con el grupo sanguíneo era determinante para que las fuerzas americanas decidiesen quien era sujeto de arresto inmediato por haber servido en la SS Son muchas las hipótesis sobre cómo Josef Mengele pudo escapar de la ley y evitar así los juicios de Nuremberg ¿Qué se supone que pudo haber ocurrido para que se pudiera propiciar su huida? No se sabe con seguridad pero hay quien habla de la ayuda por parte de una chica judía que se había enamorado de él pero el caso es que logró llegar a Latinoamérica que como sabemos fue el refugio de muchos oficiales nazis Josef se instaló en Paraguay en 1949 separándose de su mujer Irma que no quiso acompañarlo Michael Barr investigador y escritor Vivió en Paraguay donde se sentía muy protegido creemos que vivió en un lugar conocido como el Triángulo una zona bastante salvaje entre Paraguay Argentina y Brasil a la que era difícil acceder se escucharon de nuevo voces desde Israel preguntándose cómo se permitía que el ángel de la muerte llevara una vida tan apacible a partir de ahí no fue buscado durante mucho tiempo hasta el punto de que se sintió tan impune que recuperó su nombre original con el que se inscribió sin pudor en la guía telefónica de Buenos Aires a donde se trasladó incluso regresó a Europa para visitar a uno de sus hijos que vivía en Suiza Gat Simron ex agente del Mossad mientras el equipo permaneció en Buenos Aires sopesó la idea de buscar a Mengele porque habían recibido la información de que pasaba temporadas en la ciudad de hecho era muy conocido entre la comunidad alemana de expatriados de Buenos Aires Mengele contrajo matrimonio en 1958 con Marta la que había sido esposa de su hermano Kal fallecido años atrás fue una época de prosperidad para el criminal nazi quien respaldado por la herencia familiar montó en Buenos Aires una juguetería y se convirtió en socio de una empresa farmacéutica eso sí parece que finalmente tuvo que huir de Argentina ¿no? aquello ocurrió cuando el judío Simon Wiesenthal una especie de cazador de nazis dio con la ubicación de Mengele y lo denunció se llegó a pedir la extradición al gobierno argentino pero en lugar de propiciarse aquella detención fue advertido para que pudiera huir de Buenos Aires Simon Wiesenthal este caso es el primero de mi lista porque fue capaz de enviar a 400.000 personas a las cámaras de gas después de someterlos a crueles e inhumanos experimentos tenemos a Mengele huido ¿dónde se refugió tras su nueva huida? él regresó a Paraguay donde fue protegido por el dictador Alfredo Stroessner pero Josef ya no pudo tener una vida de lujos tuvo que vivir de manera más modesta ya que fue despreciado por mucha gente de su entorno al saber su auténtica identidad pero al menos pudo librarse de los intentos internacionales por detenerlo y así vivió durante 35 años con identidades falsas Mengele fue víctima de una paranoia persecutoria como consecuencia de que otros líderes nazis habían sido detenidos pero logró mantenerse al margen y ni el Mossad pudo dar con él Gat Simron ex agente del Mossad creo que alguien de la embajada de Alemania avisó a Mengele y él huyó de la ciudad ya tenían dudas sobre qué hacer con él así que decidieron no seguirle la pista de nuevo vuelvo a pasear por este callejón oscuro y lleno de charcos donde tiene su despacho el detective primado criminólogo y director de seguridad Enrique Vega querido Enrique muy buenas noches buenas noches Enrique ¿Qué nos puedes contar sobre la investigación que se llevó a cabo para dar con el paradero de Mengele? Pues mira Adolfo desde que Mengele huyó del campo de concentración de Gros Rosén se llevó dos cajas con documentos y elementos de su experimento que le confió desde el primer momento a una enfermera con la que había tenido una relación como miembro de su nueva unidad se desplazó hacia el oeste para evitar la captura por los soviéticos cayendo prisioneros por los americanos y aunque fue registrado con su nombre auténtico la desorganización inicial en las listas de los nazis más buscados y por otro lado el hecho de que no llevara el habitual tatuaje de la SS tal como hemos hablado con su grupo sanguíneo lo salvó de ser identificado fue liberado meses más tarde y obtuvo documentación falsa con el nombre de Fritz Ullmann con la que viajó al este zona ocupada por los soviéticos para recuperar la documentación escondida allí trabajando un tiempo como granjero preparó ayudado por antiguos compañeros su viaje a Génova y desde allí con un pasaporte falso de un miembro de Cruz Roja navegó hasta Argentina años más tarde consiguió una partida de nacimiento en la embajada y pudo residir en Argentina con su nombre real y desde allí sacar un pasaporte alemán y viajar a Suiza para reunirse con sus hijos volvió a Argentina y logró prosperar en una farmacéutica en la que fue procesado y es culpado posteriormente por la muerte de un adolescente el miedo a ser descubierto por el Mossad le empujó a marcharse a Paraguay donde consiguió el pasaporte argentino te contaré Adolfo como anécdota que el Mossad por su parte puso fin a su búsqueda en el año de su muerte feliz de reencontrarme contigo Enrique gracias igualmente es la crónica negra aquí en la noche de coper José Manuel parece que esa paranoia de la que hablábamos esa paranoia persecutoria como consecuencia de que otros líderes nazis habían sido detenidos empujó a Mengele a una nueva huida ¿verdad? pues sí concretamente a Brasil donde primero vivió con una familia a la que conocía y luego se hospedó en una minúscula y modesta casita usando el nombre de Pedro Gerard en 1979 con un estado de salud bastante deteriorado fue a darse un baño en la playa brasileña de Bertioga Mengele se metió en el agua a poca distancia de la orilla y además con una profundidad mínima nunca se supo con seguridad lo que pasó pero el caso es que murió ahogado y se dice de todo que fue un infarto que fue un calambre o incluso una muerte provocada ya que resulta extraño que estando rodeado de amigos nadie lo salvara caso de haber sido un accidente abrimos nuestra sala de audiencias allí al fondo en soledad su señoría querido juez Pinazo muy buenas noches y bienvenido muy bien hallado don Adolfo ¿cómo eran juzgados los crímenes nazis? ¿y qué pasaba con aquellos que huían de la justicia a Latinoamérica juez? pues fueron condenados por medio de los que se conoce como juicios de Nuremberg como el capital de los crímenes de guerra y otros juicios posteriores los juicios de Nuremberg pues fueron una serie de tribunales militares basados en la ciudad alemana de su propio nombre y numerosos nazis fueron juzgados por los crímenes cometidos durante la segunda guerra mundial el primero más conocido de los juicios fue contra los criminales de guerra más importantes y fue celebrado entre el 20 de noviembre del 45 y el 1 de octubre del 46 los cargos fueron por crímenes contra la paz crímenes de guerra y crímenes de lesa de lesa humanidad el genocidio no fue considerado un crimen diferente sino que estaba considerado como tal un crimen de guerra los jueces del tribunal de Nuremberg analizaron cien mil documentos y escucharon a 94 testigos al final del proceso declararon a 19 acusados culpables de al menos uno de los cargos de los que se le imputaban y declararon tres organizaciones como tales criminales organizaciones criminales las sentencias oscilaron entre 10 años de prisión a muerte por orca que se impuso a 12 de los acusados Adolfo los juicios también deron lugar a la declaración de siete principios de Nuremberg que eso es lo importante que hacen referencia a una lista de principios legales que fueron reconocidos por la carta para los tribunales militares internacionales y que estos principios fueron también adoptados por la asamblea de la ONU y considerados hoy como hoy derecho internacional hubo además otros juicios 12 en concreto en las que se incluyeron un juicio a los propios jueces de los nazis en cuyo caso pues fueron acusados y responsables del avance y progreso del programa de la pureza racial a través de las leyes y abuso de los procesos judiciales igualmente el juicio a los doctores en el que 23 médicos pues fueron acusados de crímenes de guerra por la experimentación como en el caso de esta noche y otras atrocidades igualmente este tribunal pues identificó 10 principios que a día de hoy forman parte del texto de la ética de la medicina y que además fue incorporado en la declaración de la asamblea general de las naciones unidas en 2013 los juicios de nuremberg fueron efectivamente el comienzo del derecho penal internacional y significa que tanto las personas concretas como organizaciones pueden ser consideradas culpables por alguno de los crímenes más difícilmente imaginables y que además los crímenes no prescriben nunca que por eso se sigue persiguiendo todavía al día de hoy la onu adoptó el convenio del genocidio en el 48 e invitó a una comisión internacional de derecho para que estudiase la posibilidad de crear un tribunal permanente este tribunal permanente que es la corte penal internacional se creó en julio del 98 y que fue actualmente la continuación de los juicios de Nuremberg esta justicia universal persigue a los crímenes nazis que huyeron a Alemania Latinoamérica y otros países y que además a día de hoy está plenamente vigente ya que existe una oficina central de investigación de los crímenes nazis con sede en Alemania y por decirte un ejemplo en los últimos 15 años se han encarcelado a 103 criminales de guerra nazi se han acusado a otros 102 y se han iniciado 3600 nuevas investigaciones señoría gracias hasta la próxima semana gracias Adolfo me alegro mucho escuchar todos teníamos un número en la mano cuando nos llamaban para los experimentos nunca me llamaron por mi nombre sino por el número A2459 olvidé mi nombre Clayman Joseph pero el nombre de Mengele no lo podía olvidar José Manuel Frías gracias y feliz de nuestro reencuentro gracias gracias buenas noches gracias